Música Cochise vivía con su familia en el barrio Manrique y alrededor de los 14 años, con el objetivo de ayudar en su casa por la ausencia de su padre, comenzó una historia de amor con las bielas cuando vio sus primeros pedalazos haciendo los domicilios y mensajería de una droguería en una bicicleta de mujer que compró por 15 pesos con un préstamo hecho por su hermana. Cochise era muy aguerrido, muy combativo, peleaba con los blancos para que no se les robaran las indiritas que eran muy queridas a los Cochise. Y así empecé, ah, que Cochise, vamos a jugar fútbol, Cochise, vamos a tal cosa, entonces Cochise, 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 entonces fue creciendo la voz populis de Cochise. Su destreza, habilidad y velocidad para hacer las entregas permitió que su patrón de aquella época le comprara un caballito de acero más adecuado para sus condiciones y con el cual empezó a desarrollar más hambre por la velocidad que lo llevó a competir en distintos eventos de ciclismo a lo largo y ancho de la ciudad. Sus participaciones se tradujeron en victorias con el paso de los años. Fueron cuatro títulos de la Vuelta a Colombia, un triunfo en la gran Felice Gimondi, campeonato panamericano y el título mundial en la persecución individual sobre la pista y el récord mundial de la hora de la mano de Claudio Costa, su técnico italiano y el entrenador que más recuerda a lo largo de su carrera. Con la ausencia de su padre, Victoriano Rodríguez, el primer patrocinio y apoyo para Martín Emilio llegó de manos de Gertrudis Gutiérrez, su madre, quien lo preparaba para las competencias con un vaso de hígado crudo colado con fruta, un menjurje que le permitía volar en sus competencias. En la actualidad, Cochise pedalea por los alrededores de Medellín, cruzando las infinitas montañas verdes que rodean el Valle de Aurrá. El mismo se prepara solo para estas jornadas menos competitivas, con batidos de frutas y verduras previos a las salidas. Atrás, quedó el vaso de hígado crudo colado con fruta, hecho por su mamá. La primera Vuelta de Colombia que yo corrí fue en el año 61, que quedé de sexto, quedando campeón novato, que la primera vez que se corría, corrí contra Pedro Botas del Tolima, contra Pablo Hernández, que también aprimí paros de la Vuelta de Colombia. Entonces, quedé campeón y quedé en el puesto sexto. Su amor por la bicicleta, un idilio que vive hoy en día, no es el único. Y es que hace 51 años, cuando Martín Emilio Cochise Rodríguez vivía en el barrio Santa Lucía, conoció a su actual esposa María Cristina Correa, quien en ese entonces habitaba en el barrio Laurelis. Piropos desde su bicicleta, paciencia y persistencia, fueron la fórmula para conquistar a quien fue su novia por dos años. Él es un hombre bueno, es un esposo inmejorable, es un buen papá, y todo ha salido muy bien. La historia de éxito en el deporte, y de una gran familia, se amplía con la presencia de Cochise en el plano político, quien tuvo dos cargos importantes a nivel local e internacional. Fue un regalo que nos dio Belisario, son puestos políticos de corbata, porque uno pues no era político, pero al menos era un cargo oficial que se dio en ese entonces, y el doctor Belisario pues tuvo la diferencia con otros cuatro, que nos quedamos muy agradecidos con él, y pues ayudábamos muy bien con el presidente Belisario. La experiencia de reconocimiento que adquirió con este puesto en la ECA de los 80, lo llevó varios años después a soñar con un cargo para el desarrollo de la ciudad. Pocos lo conocían como Martín Emilio, por lo que incorporó en la registraduría el Cochise, en su cédula, para aspirar al Consejo de Medellín, donde ocupa una curul entre el 2004 y el 2007. Campeón mundial, concejal y familiar, además exaltado en el año 2000 por Coldeportes, como el deportista del siglo en Colombia, hacen de Martín Emilio Cochise Rodríguez, un personaje que también es paisa. Gracias por ver el video.